¿Qué es la parasha de Novach? Ustedes saben, comemos esta parasha, la parasha de Novach. Esa es la parasha más importante de la Torah en el sentido que nos demuestra cómo el pueblo de Israel surge en la historia. Porque nosotros leímos la semana pasada de la creación. La creación del mundo, todo el universo, todos los seres humanos nacen. Pero el problema es que la humanidad empieza a caer en un tipo de depresión moral muy grande. Robos, adulterio, incluso relaciones con animales. Algo perverso. A una persona preguntarán, ¿por qué Dios hizo al ser humano tan frágil? ¿Por qué no lo hizo más santo? La respuesta es que si Dios hubiera hecho al hombre que no puede pecar, que es muy santo, el hombre sería un ángel. Dios no necesita ángeles, ya tiene bastantes ángeles en el cielo. Dios creó al ser humano con la capacidad de elegir. Y le dio la instrucción para que elija el bien. Pero tiene la libertad de no elegir el bien. Y la naturaleza humana, muchas veces, la parte intuitiva, la parte automática nuestra, es no hacer el bien, elegir el mal. Porque tenemos dentro de nuestro una parte que es de la tierra, una parte animal. Uno tiene que tener miedo de esto. Así Dios nos creó. Como animales. Pero nos metió adentro la neshama. Y nosotros tenemos siempre un conflicto. Al principio, entre la parte animal y la parte espiritual. Y la parte espiritual siempre tiene que ganar. Pero ese conflicto existe. Cada vez tenemos que tomar una decisión. Es cierto que, de alguna forma, poco a poco, la persona empieza a mejorarse. De modo que, si uno no robó cuando era niño, y se acostumbró a no robar, no va a robar cuando es adulto tampoco. No es que cada día que tenemos un objeto de una persona, tengo que pensar, voy a robar esta cartera. No. Yo se me pasó esa tentación. Pero esa idea de la elección de un ser humano, somos libres para elegir. Lamentablemente, muchas personas han elegido mal. Y cuando eligen mal, cada vez que una persona elige una cosa mala, la próxima vez se hace más fácil hacer la otra parte. Uno roba una cosa pequeña, uno roba una cosa más grande mañana. Uno no tiene vergüenza de mentir una vez, uno no tiene vergüenza de mentir otra vez también. Los rabinos dicen, haberá, goreret haberá. Cada pecado nos hace más fácil pecar la próxima vez. Entonces hablamos del mundo. El mundo empezó a pecar. Y se hizo un desastre de gente. Y Dios dice, este mundo no lo quiero más. ¿Para qué creer este mundo? Para personas que se abusen unas a las otras. Es un desastre. Entonces Dios tiene que destruir al mundo y crear y salvar a una persona. Noa. Una persona que se había hecho santa. santa por sí mismo. Él eligió, tomó la parte de Neshamah y dijo, yo no quiero hacer esto. Esta persona se llama Noaj. Y esta persona es tan grande que todos los seres humanos, hoy en día, hay dos tipos de personas. Lo que se llama Bené Adam y Bené Noaj. Bené Adam son los seres humanos en general. Pero aquellos que eligen vivir una vida ética de escuchar las palabras de Dios de estar cercano a un creador, aún sin judaísmo, sin Torah, se llama Bené Noaj. ¿Por qué Bené Noaj? Porque Noaj era el ejemplo de una persona que quiso estar con Hashem. Mira las palabras de la Torah, tan lindas. Dice, Noaj era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noaj caminó con Dios. Caminó con Dios. Quiere decir que él estaba conectado todo el tiempo con Hashem. ¿Qué es lo que quiere Hashem de mí? ¿Cómo va a sentirse Hashem si hago esto? Quiero ver lo que hace Dios y quiero hacer lo mismo que él en este mundo. Dios da ropa a Adam. Dios ayuda a las personas. Yo quiero también dar ropa a la gente, ayudar a las personas. ¿Cómo Hashem es? ¿Dios tiene compasión? Yo también quiero tener compasión. ¿Dios perdona? Yo también quiero perdonarlo. Ese es el tipo que se llama caminar con Hashem. Y Noaj lo hizo solo. Él se dio cuenta que Él eligió la parte buena de su corazón contrariamente al resto del mundo. Dios entonces dice, usted va a salvarse y usted va a crear un nuevo mundo. Ahora, ese nuevo mundo, por eso dije al principio, ¿por qué es tan importante para los judíos de Israel? Porque ese mundo, de alguna forma, otra vez empieza a decaer. Y empieza nuevamente. ¿Cómo termina esta parasha con la historia de la Torre de Babel? Quiere decir que la humanidad sigue descendiendo. Hay ciertas personas que mantienen a Noaj y otras personas que van otra vez a la idolatría. Y ahí entonces tiene que servir un nuevo hombre. Que es el principio del pueblo de Israel. Ese hombre llama Abraham. Muy interesante, como ustedes ven, la primera parasha, Bereshit, termina con Noaj. La segunda parasha, de Noaj, termina con Abraham. Porque de Abraham empieza la historia del pueblo de Israel. Empieza la historia de monoteísmo, la historia de una cercanía a Hashem que es constante, que no pierde, no se pierde. Volvamos ahora, entonces, a empezar a estudiar por qué, qué es lo que pasó en esta generación. En esta generación. Primer punto, es el punto de que hablamos en otras ocasiones. Maimonides dice, que dice así, que toda la historia del descenso moral, del descenso de la humanidad fue una abudazara, idolatría. Que el problema fue la idolatría. Una pregunta que uno puede hacerse, la Torah habla que la tierra se corrompió, que había robo, que había adulterio, que había todo tipo de injusticia. Esto es lo que dice la Torah. ¿Por qué Maimonides habla de la idolatría? La Torah no habla de la idolatría. ¿Por qué Maimonides habla de la idolatría? Como la causa del descenso del mundo, de la decadencia del mundo. La respuesta es muy simple. La idolatría, el paganismo, es la fuente de toda la inmoralidad. Cuando una persona no cree en un Dios que es justo, que nos pide cosas que son buenas, como nosotros creemos en la Torah, cuando hay idolatría, va a haber siempre una inmoralidad. Hablemos un poquito de qué es la idolatría. La idolatría antigua, especialmente, o la idolatría de hoy en día. Crea ídolos, crea imágenes de dioses que son deshonestos. La idolatría es esencialmente una religión que exalta y promueve la inmoralidad. Lo que promueve es que cada persona haga lo que él quiere, que él se exprese a sí mismo. Una cosa que hoy en día estamos viendo mucho en la sociedad. en la sociedad. Yo quiero ver, quiero revelar mi propio, mi propio ser. Todo lo que tengo adentro lo voy a sacar para afuera. El Rabino Koch dice, esto está mal. Enfermedades físicas. Es una diferencia entre curarse de una enfermedad física y una enfermedad mental. En las enfermedades físicas, el médico quiere sacar las cosas malas del cuerpo para que el cuerpo se curre. En enfermedades morales, no queremos que la gente saque las cosas malas para afuera. Yo quiero matar a alguien, quiero insultar a alguien. No. Hay que pararlo, hay que dejarlo, no sacarlo. Los Rabinos dicen, ¿cuál es el gran héroe, el héroe fuerte? Acobesh y Titro. Aquel que conquista su mala tendencia. Yo quiero pegarle algo, pero no. Yo quiero criticar a una persona y herirla y me paro. La idea de no sacarlo. La idolatría dice al revés. Exprécese, diga lo que usted quiera decir. Entonces, de alguna forma, la idolatría le hace legítimo todo tipo de inmoralidad. Porque la inmoralidad es hacer lo que uno quiere, sin pensar lo que otra persona, como el héroe a la otra persona, o el efecto que tiene el contra el héroe. Entonces, si los ídolos son como ejemplos nuestros, son como modelos de cómo vivir, vamos a entender por qué los que son paganos no tienen moralidad. ahora, no quiere decir que toda persona, el ateísmo es una forma de paganismo. Porque no es, el ateísmo no es solamente no querer en Dios. El ateísmo es que una persona, no hay ningún control en el mundo. Entonces, ¿por qué tengo que hacer lo que está bien? No toda persona atea es inmoral. Pero toda persona inmoral es atea. Aunque crea en Dios, no es verdad. Habla de Dios, pero no. La persona que acta de moralidad quiere decir que no cree que hay un Dios que lo va a juzgar. No hay un Dios que lo está mirando, que lo va a castigar en un momento. No tiene miedo. Por eso, el ateísmo es, hoy en día, una forma de paganismo. Quiero comentar algunos versículos de nuestra para allá para ver lo que podemos aprender de esta para allá. En primer lugar, quiero comentarles un versículo muy interesante. Cuando Dios le dice al pueblo, a Noa, perdón, que tiene que traer animales para cubrirlos a los animales, de los animales, dice los animales puros y después dice de aquellos animales que no son puros. En el capítulo 7, versículo 8, dice del animal puro y del animal que no es puro. De dos en dos acudieron a Noa e ingresaron al arco, en el arco. Interesante, la pregunta que yo hago es, dice del animal que es puro y del animal que no es puro. Y por qué no dice del animal impuro. Del animal puro, del animal impuro. ¿Qué es el animal puro? La Torah, eventualmente, va a definir a los animales que uno puede, nosotros podemos comer. Esos son los animales puros. de los mamales, son aquellos animales que tienen, como se dice, rumiantes y que tienen la pezuña partida. Como las vacas, las ovejas, etc. Pero animales que no tienen la pezuña partida, como el caballo, o el camello, ellos no son, o el cerdo, que no es rumiante, no son kasher. Lo que la Torah llama puro, son los animales que nosotros vamos a poder comer. El animal que no es puro, son los animales que no vamos a comer. Ahora, una pregunta que los rabinos hacen, ¿por qué la Torah, miren las palabras en hebreo, dicen así, mina behemah ateorah? Teorah es pura. Y la palabra tendría que ser atmeah, la que no es pura. Pero la Torah elige las palabras así, asher einena teorah, que no es pura. ¿Por qué tienes que usar tantas palabras cuando hubieras podido usar la palabra impura? Y bueno, es más breve. El rabino dice, de acá aprendemos algo muy importante. cómo cuidar nuestras palabras. Cómo no usar palabras feas en nuestra boca. La palabra impura es una palabra fea. No queremos ni aún estar en nuestra... La Torah trata de no usar esta palabra. Entonces, hace todo tipo de vueltas en el lenguaje para no decir la palabra impura. De acá aprendemos la importancia de cuidar nuestras lenguas. De no decir palabras feas. No decir palabras hirientes. No decir palabras que puedan resultar en el dolor de otra persona. El esfuerzo de modular nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, aún nuestro tono, para que la otra persona que estamos hablando no se sienta mal. Esto lo aprendemos de este paso que es la Torah. Miren ustedes cómo aún leyendo la Torah un cuento del tiempo del diluvio, analizando cómo la Torah nos explica ciertas cosas, también aprendemos una lección en nuestras vidas. Cómo no usar las palabras incorrectamente. No usar las palabras con dolor. Al final de la parasha, los pueblos en Babel, la torre de Babel, hacen una torre y esa torre dice vamos, construyamos una ciudad y una torre con su cima en los cielos. Llegámonos un nombre, no sea que seamos dispersados por toda la tierra. El propósito de la tierra, la gente de Babel tiene muchas explicaciones, qué es lo que querían hacer. Pero una de las explicaciones los rabinos dicen, ellos estaban diciendo quién es Dios y Él nos está diciendo cómo vivir. Nosotros podemos hacer nuestra propia lección. ¿Quién es Dios que nos va a decir acá sí, aquí no? De una forma muy insultante contra Dios. Y uno de los rabinos en nuestra tradición explica, dice, miren ustedes qué desastre creó el hablar con tantas palabras tan feas. Una persona que dice quién es Dios, para qué tengo que hablar así, por qué tengo que escucharlo a Él. Esto llegó a la destrucción, a la dispersión de todos los pueblos. La pérdida de la unión del mundo fue por esto porque hablaron tan mal. y un rabino dice, así como ellos hablaron mal y Dios los castigó, así cuando el pueblo de Israel habló mal uno contra el otro, cuando dicen cosas feas uno contra el otro, por eso se destruyó el primer templo y por eso se destruyó el segundo templo. ¿Por qué? porque hablaban mal uno con el otro, con odio, con venganza, con hiriendo, insultando, ofendiendo, eso es lo que causó la destrucción de los templos. y Él agrega, y esto es lo que nos está retardando la construcción del tercer templo también. Ese rabino se llama Kliakar, uno de los rabinos de Polonia, siglo XVI, en el comentario en esta para allá habla también de la importancia del lenguaje. Quiero enfatizar este aspecto. La persona que se cuida cómo habla, cómo analiza sus palabras, que se cuida de no insultar a otra persona, de no ofender a una persona, es una persona que aprende a ser moral. Ahora quiero hablar desde para allá en ciertos detalles. Primero ya hablamos la importancia de la de de Noah. Ahora los rabinos están un poco discutiendo si Noah era realmente un tzadik grande o un tzadik pequeño. Entonces dice la Torah era íntegro en sus generaciones. Ahora los rabinos explican la palabra en sus generaciones viene para agregar la grandeza de Noah. Que aún en la generación tan mala él era un hombre justo. Pudo salvarse de la influencia de las otras personas en su sociedad. Eso quiere decir que la Torah nos está explicando de acuerdo a esta explicación que la influencia del ambiente es muy importante. Una persona que vive en un mundo donde hay mucha gente deshonesta robando signo inmoral vistiendo de una forma provocativa como mujeres es difícil mantener un tipo de modestia y mantener un poquito de honestidad. Cuando todo el mundo está insultando hablando de cosas feas es difícil no decir palabras feas. El environment el ambiente en el cual vivimos nos afecta muchísimo. Y eso es lo que la Torah quiere decir. Que aún cuando estaba era la posibilidad que el ambiente lo influenciara para no no comportarse bien no comportarse de una forma correcta de igual modo no puedo conquistar esa influencia y portarse bien. Este concepto importante que que una persona siempre tiene la influencia de su embargo de donde la persona vive dice el Maimonides por eso cada persona debe alejarse de las personas malas y vivir en un lugar en un ambiente donde hay personas sabias y justas. Entonces aléjense de personas que no son buenas que no son éticas que no son morales cárcel. Dice el Rambam no vivan cerca de gente mala y si no hay gente en su barrio muevas a otro barrio y si no hay gente en su ciudad muevas a otra ciudad y si no hay gente en ninguna ciudad no está ahí muevas a otro país hay que hacer imagínense que es lo que viene hoy en día movemos de un lado para el otro es mucho más fácil hay que ver una comunidad porque la influencia del ambiente es muy importante viven viven una comunidad donde gente los influencia ustedes de paso es por eso que nosotros tenemos una ley ustedes conocen la ley quiero hablar de esta ley muy importante en la ley del judaísmo hay una palabra que se llama marit haayn haayn quiere decir la apariencia al ojo como se ve una cosa de afuera hay ciertas actividades que nosotros no podemos hacer no podemos hacer en Shabbat no porque la Torah prohíbe sino que es una actividad que parece que estamos haciendo una cosa mala no estamos haciendo una cosa mala pero puede aparecer a los otros que es una cosa mala por ejemplo no podemos meter comida aunque ya está cocinada en un horno de alta temperatura durante Shabbat ponerla en el horno se puede sacar del horno no se puede poner en el horno pero por qué no la comida ya está cocinada pero si el horno está a una temperatura que cocina que es más de 180 grados 200 grados Fahrenheit no se puede poner la comida en el horno en Shabbat ahora por qué digo marita hay si yo quiero poner algo en el horno que ya está cocinado sólido se puede poner por qué no lo puedo hacer si este horno está a alta temperatura porque alguien va a pensar que estoy cocinando en Shabbat pero dice qué importa si piensa o no piensa lo importante es lo que piensa Dios no no es suficiente lo que piensa Dios tenemos que saber pensar qué es lo que piensa la otra persona porque la otra persona me está mirando a mí y ve que no cumplo Shabbat bien y él me dice bueno si él no cumple yo tampoco voy a cumplir si él falta en esto voy a faltar yo también en el otro esto es la influencia del ambiente una responsabilidad que tenemos otro aspecto muy importante quiero hablar de la hablamos un poquitito del que a veces la influencia del environment es inconsciente inconsciente y nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hablamos ayer no pensar que yo puedo influenciar a todo el mundo si estoy con gente mala para influenciar a ellos tengo que tener cuidado que ellos no me influencen a mí por eso que las personas tienen que tener cuidado cuando uno está con gente que no es buena que no se porta bien que no tiene buena ética alejarse de estas personas y no pensar que yo puedo cambiar a ellos es cierto que una persona sí se puede cambiar pero hay que tener mucho cuidado quiero hablar muy brevemente de dos puntos importantes la diferencia entre Abraham y Noah que realmente no está para allá empieza con Noah y termina con Abraham cuál es la diferencia de los dos Noah salva al mundo y Abraham salva al mundo los dos salvan al mundo por qué diferencia entre los dos cuál es la diferencia Noah crea un arca para salvarse a él y su familia Abraham no solamente ayuda a su familia él trata de expandir el mensaje de Dios a todo el mundo los rabinos comparan a Noah a una persona que entra en un cuarto donde todo el mundo está congelados como esta mañana estamos todos con mucho más frío que ayer entra a un lugar donde está mucho frío este señor va a su pieza se pone un topado de piel y se cubre ahora está caliente los demás siguen fríos Abraham es como la persona que entra a un cuarto donde la gente está en el frío toma leñas y hace un fuego para que todo se caliente esta es la diferencia entre Abraham y Noah otra diferencia importante dice la Torá que Noah entró en el arca cuando empezó la lluvia como si no hubiera creído de alguna forma que el luz iba a venir pero que la lluvia viniera después se entró en el arca Abraham era un hombre que hay creencia yo le digo a usted va a tener hijos cuando él tenía 99 años y él creyó en Hashem cuando no era tan difícil creer en Hashem de todos modos creyó lo que parecía imposible esa gran diferencia entre Noah y Abraham Noah es un hombre justo pero una creencia débil mientras que Abraham es una persona de creencia muy fuerte por eso nosotros venimos de este hombre no hay duda que aquellos que siguen a Noah tienen cosas muy buenas para seguir pero los que siguen a Abraham pueden elegir algo aún un modelo aún más grande todavía que sí en el mundo me llame toda la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.